Hola, chicos, muy buenas tardes. Yo soy Giselle Valdés, licenciada en psicología y asesora en gliconutrición. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Tere Girón, socia de nuestra organización. Tenía yo muchas ganas de entrevistarla. De hecho, fue de las primeras personas en las que pensé porque tiene un gran testimonio de vida, de salud y también de negocio. Van a ver que Tere nos va a enseñar un montón de cosas bien padres el día de hoy. Yo le dije, mira, tú relajas, tú nada más contestas de quién tú eres porque de verdad que Tere es una persona muy bonita, muy original y tiene mucho, mucho, mucho que compartir. Ya se me quería echar para atrás. Ya me decía, no, Gis, mejor no, cámbiame de fecha. No, lo vamos a hacer hoy porque hay que superar esos miedos, porque hay que aprender a compartir. Nunca sabemos cuándo la persona que está del otro lado va a necesitar de nuestro testimonio, no el de la presidencial, no el de la ejecutiva. Ahora, el mío, el mío, porque cuando se trata de testimonios, el rango importa muy poco. Cuando se trata de algo que mejoró la salud de alguien, la otra persona del otro lado puede sentirse completamente identificada. Entonces, de eso se trata, Terecita. Así que gracias por estar aquí, gracias por vencer ese miedo, gracias por cruzar la bardita y aquí estamos, ¿no? Y te ves muy guapa hoy, por cierto. Ay, muchas gracias. Te dejo un ratito para que nos saludes. Saluda a las personas que están conectadas por ti. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Ustedes saben, me llamo Teresa Pirona Escarzaga. Tengo un año y medio en Manatech, ¿sí? Bueno, pues estoy muy contenta. Sí, soy muy nerviosa. No me gusta hablar el público, pero bueno, hay que vencer ese miedo. ¿Cómo? Pues sí, Manatech, pues quiero comentarles que yo empecé, soy educadora, estuve 26 años trabajando en una escuela de directora. Esto me hizo ya al último estar cansada, agotada, toda estresada. Y ahí me vinieron los estrés y la inseguridad. Bueno, pues pasó el tiempo, yo me sentía agotada precisamente. Y una ocasión, yendo al centro, iba en la parte de un carro y me desmayo, ¿sí? Me desmayo y pues toda la, fue algo así muy raro, porque yo iba con mi nieto y de repente, este, él con su novio. Y de repente les digo, ay, me empezaron a zumbar los oídos. Cuando dije, me empezaron a zumbar los oídos, yo perdí totalmente el conocimiento. Esto fue la gota que derramó el vaso, porque yo ya tenía, tenía problemas para dormir, tenía insomnio, un estrés muy avanzado, te me dolía la asiática, o sea, te me dio vitíligo. Entonces, ya eran muchas manifestaciones del estrés que yo tenía. Esto fue lo que, pues, me alarmó más. Entonces, empezamos a ir a acudir a los médicos, me hicieron muchos estudios, me hicieron encefalogramas, cardiogramas, bueno, infinidad de médicos visité, puros especialistas. Y, pues, que estaba bien, que estaba bien, que todo era estrés, que todo era estrés. Pero para esto, en el jardín de niños donde yo trabajaba, una educadora muy buena que se llama Janet, ella me decía, cuando empecé con el vitíligo, me dice, maestra, ¿por qué no vamos a Manatea? Ay, mira, no tengo tiempo, es que siempre estaba trabajando con muchos compromisos, siempre había eventos, nada más que pase este evento, nada más que pase al otro, y así, pasó el tiempo, ella llegaba, mira, tómense este café, le va a ayudar mucho. Un día hice un coraje muy grande en la escuela, llegó con G-Pro Balance, mire, para que no le haga daño, tómense esto, vamos, maestra, vamos. Cuando me desmayo, me dijo, ya ve, yo le digo que vamos. Total, que para no hacerles el cuento largo, duré un año así. ¿Puedo decirte del rogar para conocer a Manatea? Dice, pues es que nunca tenía tiempo, más bien uno no se da el tiempo, siempre el trabajo, le dan ansias, se despida uno por el trabajo, y bueno, pues así fue, ni modo, ahora se arrepiente uno, pero ya, lo he hecho, he hecho, está. Sí, me encantaba mi trabajo, me gusta, estuve muy agradecida por el tiempo que trabajé, me encantó, me disfruté, muy excelentes compañeras, todo, pero pues todo tiene su principio y su fin. Entonces, este, ya cuando pasó esto, ya, ya, me dice, mire, va a haber un evento, se acaba de ganar, una, este, le van a hacer un estudio, es un escaneo celular, que le parece, pero no pierda la oportunidad. Y pues ya me daba pena y dije, vamos, pero así en vacaciones, ahí vamos, es en agosto. Y llegamos a Manatea, les digo que yo, me habían hecho estudios de todo, y este, bueno, ¿cuál va siendo la sorpresa que conozco a Tere? Tere, una persona muy amable, muy capacitada, muy... Tere Andrade, mi mami. Tere Andrade, mami. Entonces, ella me dijo, me empezó a hacer el escaneo, y ¿cuál sorpresa? Que me va diciendo todo lo que me habían dicho los especialistas de la, este, de, los especialistas cuando me vieron de la tomografía, cuando me hicieron todos los estudios, todo eso me lo dijo, y perfectamente dije, hay tanto dinero que gasté para todo lo que me dijeron, y aquí me lo está diciendo en un solo día. Y que salió todo, en un solo estudio. En un solo estudio sale todo, y, este, y sí, fue muy clara que ya me lo habían dicho, también, y me dice, si usted sigue con ese estrés, le puede dar una embolia, o le puede dar una, este, o le puede dar diabetes, porque sí, trae un agotamiento en el cerebro muy grande, por eso ya no quiere trabajar, por eso ya no, este, ya no tiene esa energía, ya le cuesta el trabajo levantarse, y, este, y efectivamente, ya estaba cansada, estaba agotada, y me dije, no, ¿qué más quiero, no? ¿Hasta dónde quiero llegar? Y como me dijo uno de los especialistas, me dijo, mire, lo que le puede pasar es que le da una embolia, se muere ya, ¿no? Pero, ¿cómo sabe si queda paralítica, o queda, este, con parte del cuerpo, este, inmóvil, o con la carachueca, o sea, no sé, ¿no? Tantas cosas que le pueden pasar, y no morir, ¿verdad? Y dije, pues sí, sí, tienen razón. Entonces, ya cuando Tere me lo confirmó, todo lo que yo ya sabía, dije, ¿qué estoy esperando, no? Bueno, claro que, pues, es parte de tu vida, y lo piensas mucho, y, bueno, empecé a, para esto, pues, siempre la excusa de todo mundo, está caro, no tengo dinero, siempre. Obviamente, pues, no podía ser la excepción, yo dije, pues, no, no puedo gastar, porque no está uno acostumbrado a gastar en uno mismo, y le digo, es que no, voy a comprar la mitad, ¿qué fue lo que compré? Fue, este, fitomagic, y omega, y el café, obviamente, porque, pues, me asocié, pero, este, pero no más. Ah, pero para esto, quiero comentarles que cuando me dio el desmayo, el, una de las secuelas de lo que tuve, fue que me quedó, este, me, se me, se me, me, las manos, este, me, se me movían, ¿no? Así muy, como si fuera. Se temblaba, se temblaba la mano, como involucra la mano. Se temblaba las manos, sí, me temblaban las manos. Entonces, este, pasó quince días, cuando mucho, y me dice la señora que me ayudaba, oiga, ¿qué cree que le está sirviendo lo que está tomando? Le digo, pues, ¿crees? Me dice, sí, ya no le tiemblan tanto las manos. Ah, ¿a poco? Pues, me sorprendió. O sea, tú no te habías dado cuenta que ya no tenías este tipo de reacciones. Mejor se dio cuenta tu empleada. Ella fue la que se dio cuenta. Le digo, ¿cómo cree, de veras? Y me dice, sí, ya no le tiemblan tanto las manos, porque yo cuando servía, pues, parecía maraca, ¿no? Entonces, o gelatina, así, ¿no? Entonces, le digo, ¡ay, qué maravilla! Ya fue cuando dije, ah, no, pues, me lo tomo completo, ¿no? Claro. Yo me cansaba, no caminaba en el... mucho tiempo. Si yo no circulaba mi carro, dos cuadras, tres, yo me iba en taxi. Y me decían, muy peligroso, porque yo nada más veía un taxi, iba yo con alguien, ¡ay, luego no sé en taxi! Luego, luego, le pegué a uno y lo paraba. Y me decían, no, eso no está bien. Tú no sabes quiénes son, te pueden secuestrar, te pueden asaltar, y bueno. Pero yo no, yo todo prefería menos caminar, ¿no? Porque te cansabas mucho, ¿no? Te cansabas mucho cuando caminabas un poco. Sí, bueno, pues, antes de tomar mi producto, unos días antes de conocer, de ir a empezar a consumirlos, me fui a Michoacán con mi hermana. En el camino, ¡ah, no, no, no! A mí, nos vamos en taxi desde aquí de Santa Clara hasta la... hasta donde está la central camionera, porque yo no camino. Y parecía como que me estuviera haciendo un favor. Bueno, yo le estuviera haciendo un favor a ella. ¡Ah, no, no, no! No nos podemos ir en metro, yo no puedo caminar. Yo no, y puro, pero es porque realmente me agotaba. Entonces, pobrecita de mi hermana sufrió mucho ese viaje porque yo tenía que ir con todas las comodidades porque me dolían los pies. Bueno. Pasó... ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Pienso que al mes, el 15 de septiembre salí y de la 30 a 30, a donde está el centro de San Cristóbal, yo me iba en taxi, tres cuadras, ¿no? Yo me iba en taxi nunca, cuando no circulaba mi carro. Entonces, pues, yo no me iba a ir en camión, en este... caminando, ¿no? Entonces, no había taxi por el día que era. Y ahí voy caminando y caminando. Y dije, bueno, pues, me voy caminando en lo que encuentro un taxi. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que llego al centro. Dije, ¿cómo es posible? Ya llegué. No me duelen las piernas. No me duele la ciática. No me cansé. Dije, oh, oh. Entonces, fue cuando... ¿Cuánto tiempo llevabas tomando los productos cuando te sucedió esa serie? Bueno, como 20 días. Como 20 días llevaba y yo ya podía caminar. Entonces, para mí fue una sorpresa. Y yo llegué y les comenté, es que ya no me tiemblan tanto las manos. Es que yo ya casi no... Este... Ya puedo caminar más. Ya no me canso. Y bueno. Entonces, hubo una plática que fue por Pacalco. No sé exactamente cómo se llama la calle. Y como yo les platiqué a mis amistades, pues, fueron tres de ellos, ¿no? Conmigo a la plática. Y cuál va siendo la sorpresa de verme como ya tenía otra vez. Yo siempre he sido muy alegre, ¿no? Y entonces, ya empecé a ser alegre otra vez, a platicar, y así. Entonces, ellos vieron mi cambio. Y pues, los tres, las tres personas se inscribieron, ¿sí? Y yo dije, ¡ay! Luego, luego se inscribieron en esa plática que la dio la doctora y pues toda una profesión preciosa. Me, no la, este, no la dio y ya ellos se quedaron encantados y los tres se inscribieron. Bueno, pues, muy emocionados. Ahí venimos y demás. Y luego dije, no, pues, podemos dar pláticas. Siempre me ha gustado mucho ayudar a la gente, ¿no? Entonces, ¡ay! Es que hay que ayudarle a fulanito que está sufriendo y hay que ayudarle a menganito. Y pues, vamos a hacer una reunión en esta casa. Y empezamos a invitar a 20 personas y llegaban 5, llegaban 8, llegaban 10. En las reuniones que hice. Pero siempre se inscribía alguien. ¿Por qué? Porque veían el cambio en mí, ¿no? Exacto. Sí, sí. Ay, es que aterriz. Oye, entonces, Teresa, te voy a interrumpir tantito porque quiero recapitular. Mucha gente se puede identificar contigo porque, ok, entonces tú tenías un trabajo en el que duraste casi 30 años, o sea, toda una vida dedicándote a eso. Traías un cansancio crónico súper fuerte, traías un estrés súper fuerte porque te lo dijeron varias veces. O sea, resultado de todas las cosas que estaban pasando en tu cuerpo, que ya no era normal, era por el estrés tan fuerte que estabas viviendo. O sea, ¿cuántas personas no hay allá afuera que están con un estrés tremendo aguantándose o pasándola o sobreviviendo? Y no es la idea, ¿no? Entonces, tú empiezas a tomar los productos, empiezas a tener esos cambios casi sin darte cuenta y 20 días después es cuando dices, ¡Wow! Ya pude caminar todo esto, sin cansarme, ¿no? Ya no me tiembla la mano. Y me imagino que otros cambios que fuiste bien, ¿no? Claro, otro cambio importante, muy importante, yo del mismo estrés, de la misma angustia que siempre tenía, yo miles de pensamientos, que tenía que organizar un evento, que tenía que organizar otro, pues ya no dormía bien. Entonces, yo tomaba ribotril para dormir o para relajarme y poder dormir, ¿no? Entonces, ¿cuál va siendo la sorpresa? Se me termina y yo dejo de tomar y duermo perfectamente, ¿sí? También estábamos, siempre he sido pálida, pero estaba transparente, ojerosa y fue a empezar a quitar, ¿no? Pues me veía como más rejuvenecida, o sea, sí hay un cambio, hay un cambio total, ¿sí? En la persona, ¿sí? Y esto, bueno, pues se me empezó a dar más confianza, a empezar a tomar más producto, a conocerlo mejor. No soy muy buena para la retención, porque todavía me cuesta un poquito, como para las, los nombres, bueno, ya me lo sé, pero me costó trabajo porque pues es algo con el que no estoy muy familiarizada, pero sí quiero aprender porque me gusta ayudar a las personas, me gusta ver cómo se van presentando y bueno, me veo en cada una de ellas, ¿no? Que lo piensan demasiado como lo pensé yo. Tengo una amiguita que tiene una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, ¿sí? Ella tiene esclerosis múltiple, tiene embriomatismo, tiene problemas circulatorios, también tiene vitíligo, tiene otra enfermedad que se pone negritos la piel, aparte del vitíligo, o sea, un estuche de enfermedades, ¿no? Y ella es maestra, directora, dueña de una escuela, tiene medios, y dije, no, yo la voy a ayudar, yo la voy a llevar, que venga, y afortunadamente vino Moni, que también es una persona que me ha apoyado muchísimo, entonces vino, dio la plática, y casualmente, ella nunca nos había dicho que tiene esclerosis múltiple, pero ya cuando da su testimonio Moni de que su hija había tenido esa enfermedad, y que se había recuperado, y que ya está perfectamente, se le acerca cuando termina Moni de la explicación y se acerca y le dice, oiga, yo tengo eso, ah, sí, miren, tres meses, y yo le digo que se lo tome y todo, bueno, pues, para no hacerles cuento largo, me dice, oye, pero yo no tengo dinero, pero es que está muy caro, le digo, ¿qué te has hecho por eso? Tú sabes que eso no hay remedio, que eso es progresivo y que cada día vas a estar peor, ¿no? Claro. Y me dice, es que, ¿sabes qué? Que no, es que es muy caro, yo no tengo dinero, es que, ¿cómo crees? Y digo, bueno, pues ahí tú sabes, ¿no? Es tu salud. Pero, pero tienes una esperanza. Y dije, si yo tardé un año en hacer caso, pues ella también va a tardar mucho. Oye, las estás pagando, pero así nos pasa a todos, ¿eh? Ya ves que Moni también, cuánto tiempo le robó Germain, y ya, y ahora ya lo vive también con sus socios, ¿no? Y a ti te pasó lo mismo, ya a todos nos pasa lo mismo. Porque, mira, pláticamente, o sea, porque yo creo que todos tenemos un tipo de resistencia al entrar, de hecho, siempre lo comento, es como esa desconfianza de que hay tantas cosas allá afuera, hay tanta suplementación, hay tanto naturismo, herbolaria, medicamento, todo, todo eso que hay, hace que nosotros seamos escépticos, y obviamente, es puro sentido común, con mucha razón, ¿no? Obviamente, al probarlo, o sea, dándonos esa oportunidad, es como la única forma que tenemos como de salir de ese paradigma, pero tú, ¿cómo lo viviste, Teresita? O sea, ¿a ti te generaba alguna desconfianza? ¿O por qué te tardaste tanto en decir sí? ¿Por el tiempo, postergabas? ¿Por qué? Para ir, porque siempre tenía trabajo, porque siempre tenía juntas, porque siempre tenía que regresar rápido a la casa, porque tenía que, actividades del hogar, entonces, siempre estaba corriendo, y no me daba ese espacio, no me lo daba, y ya cuando me dijeron, pues, para querer a los demás hay que empezar por quererse uno, por cuidarse, por tomar las medidas necesarias para su salud, es cuando dices, sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, esta persona, se toma el producto, y, ella es menor que yo, y se ve viejita, más viejita que yo, y cuando toma el producto, se ve recubenecida, hasta la misma supervisora, oiga, ¿qué se está haciendo? Se ve muy bien, las maestras, las padres de familia, todo el mundo le decían que estaba muy bien, viene la pandemia, y dice, no, me bajó la matrícula, yo ya no puedo comprar, ¿cómo es posible, si está de por medio de tu vida, y están viendo los resultados, ¿no? ¿Cómo es posible que no tomes en cuenta que lo más importante es tu salud? Es que no nos queremos, no tomamos, o lo más importante, primero yo, para estar bien, para servirles mejor, hasta a los demás, ¿no? porque quiero estar bien, para poder apoyar a los demás, yo no me explico, si yo no me hubiera tomado el producto, ¿cómo estaría ahorita? Y ahorita tengo energía, cosas, y pues, sí, sí creí que era bueno el producto, porque yo vi a Janeth, cómo ella se recuperó, porque sabía de su mamá, porque de Esli también sabía, o sea, sí conocía el producto, pero uno no está acostumbrado a tomar productos, yo tenía muchos años sin tomar, yo casi no soy afecta a tomar medicamento, yo no tomo, más de 30 años sin tomar medicamento, entonces, ya ahora con esta situación, empezaba a tomarlo, empezaba a tomar el, para poderme dormir, unas gotas para dormir, y etcétera, ¿no? Pero sí, cuando yo vi los resultados de Manatello, de ahí en adelante, jamás he vuelto a dejarlos, siempre tomo, y ahora tomo más, ¿no? Claro, y ahora con eso. Yo te lo mencionaste hace rato, yo creo que culturalmente, Teresa, tenemos esta cultura de no invertir en nosotros, ¿no? Primero, porque pensamos que es un gasto innecesario, siempre cuando nos sentimos mal, o la mayoría de las personas, lo que haces es esperarte hasta el último, hasta que su cuerpo ya no da más, hasta que verdaderamente ya se le imposibilita hacer las actividades, como para buscar esa ayuda. Antes, por eso nos cuesta también tanto trabajo, que las personas tengan como esa cultura de prevención, y tomen los productos antes de que les sucedan las situaciones, ¿no? Regularmente, las personas llegan a nosotros cuando ya no dan más, o sea, así como de, híjole, ya, esta fue la última. Cuando ya no hay otra, ¿no? Cuando ya te dicen que está usted mal, y uno les comparte, y sí, digo, pues es que así somos, y uno lo entiende, porque así fui yo, pero yo veo personas con cáncer, personas así con artritis, con, ay, es que no, es que es muy caro, digo, ¿cómo pueden pensar en el dinero? cuando está de por medio tu vida, tu salud, claro, yo después, este, ya mi hijo empezó a ver los resultados en mí, y pesaba 102 kilos, y bueno, le dije, ahora con la pandemia, mi hijo, no puedes estar corto, no puedes estar, es un peligro, bueno, pues empezó a tomarse el producto, es muy comelón, pero comiendo, como come, bajó 10 kilos, wow, ven en diciembre, y subió 2 kilos, pero aún así, él come almuerza, cena, y no ha, no ha subido más, ahorita, se quedó en 8 kilos, él podría haber dado más, siempre y cuando, comiera, como debe de ser, no exageradamente, ¿verdad? Pero aún así, le ha dado los resultados, es la persona que me ayuda, es el que va y me compra los productos, porque ahora, con lo de la pandemia, esto fue lo que, fue mi acabo, porque déjenme comentarles, que, como me empezó a ir bien, con las inscripciones, con que empezaron a inscribirse, mis amistades, mi familia, entonces, me dice, ya me dio sus papeles, les digo, ¿cuáles? Pues para que ustedes, se cheque, les digo, ¿me cheque de qué? Si tenía yo dos, tres meses, ¿no? Este, sí, pues fui a una plaza, me dice, métalos, porque tú ya tienes ahí un chequecito, pues sí, cual sorpresa, tenía tres mil quinientos pesos, ¿no? ¡Eso! El siguiente mes ya tenía cinco mil pesos, y dije, no, de aquí soy, cinco mil quinientos, cinco mil ochocientos, algo así, dije, no, de aquí soy, yo renuncio a mi trabajo, y me dedico a Manatech, y voy a ir con, tengo cantidad, y ahí me voy a visitarlos, y bueno, pues sí, así empecé, pero viene la pandemia, y ni te reciben, ni puedes andar saliendo, cuando tienes tantos años ya, por medio, ¿no? Entonces, ya, eso fue lo que ya vino para atrás, sin embargo, sí trato de hablarles a los, a los socios, a las personas, que este, que me conocen, y pues sí, este, ya no es tan, tanta, con las pláticas, que ustedes me hicieron, el favor de apoyarme. Ya no es tan personal, pero sigues dando ese seguimiento, que eso es de lo que vamos a hablar a continuación, pero antes de eso, me gustaría que nos contaras, ok, estamos hablando de un caso de tres excesivos, me comentaste que comenzaste con Citomatrix, y con Omega 3, ¿cierto? ¿cierto? Y después, ¿qué productos fuiste incorporando? O sea, realmente ya para empezar a tener un bienestar más general, ¿qué fue lo que fue? Para que las personas sepan, ¿qué recomendar o qué tomar si están en un caso así? Sí, bueno, ya primero, pues ya vino la desintoxicación, que es lo primero, pero yo empecé al último, ¿no? La desintoxicación, me la hice, y posteriormente ya, entonces, me tomé el Ambrotox, ¿sí? El Plus, ya fueron parte de, y después vas comprando para la Malteada, y vas comprando el Osolín, y así. Algo que les quiero comentar una ocasión, ya hace poco, pues no, no mucho, ¿verdad? pero bueno, este, ay, me sentía, ah, pues en diciembre, me he tenido, este, pues gripa, sí, y casualmente el año pasado, también me dio gripa, y duré un año, un año, un mes, que me dio la, la gripa, con olía, no tenía sabor, este, pero como no estaba lo de coronavirus, pues nunca fui al médico, no hice caso, ¿no? y como me levantaba, me iba a trabajar, y ya ahora, pues me volví a dar, pero ahora sí me espanté, dije, ay, no vuelo, ¿qué? ¿qué le pasó? Entonces, este, dije, santo Dios, y bueno, pues sí, vi al médico, y me dice, no, lo que pasa, es que usted tiene, es un alergia al frío, tiene alergia, tiene nítica alérgica, pero es al frío, por eso en esta temporada, usted le da gripa, dije, y que él te hablo, y le digo, luego, luego a Giselle, le hablo, oye, fíjate que tengo alergia, y esa tos, tenía yo tres días con tos, y me dice, tómate ambrotox, bien, cuatro, y cuatro en la mañana, y cuatro en la noche, y este, y el fitomate, y el ambrotox, y el omega, así me los tomé, cual va siendo la sorpresa, que entré al otro día, y yo ya estaba mejor al otro día, y en tres días, ya se me había quitado, lo que hace un año, me duró un mes, ¿no? Y dije, ¡ay! entonces de ahí, este, pues trato de tener, el ambrotox, ¿no? Hace uno, un tiempo, me empezó, hice un coraje muy grande, muy fuerte, y sentí como que se me estaba durmiendo la cara, dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Les digo a mi familia, se van a enojar, ¿por qué soy tan exagerada, que todo quiero perfecto, y demás? ¡Ay, no, no me van a, no digo nada, ya sé, me tomo cuatro ambrotox, aunque ya me había tomado en la mañana, me vuelvo a tomar cuatro ambrotox, pues, media hora, ya se me había quitado, que se me estaba durmiendo la cara, se me quitó automáticamente, con puro ambrotox. ¡Wow! Y me quedé sorprendida, sí, sí, yo, este, lo que tomé para el estrés, y, este, y si tomaba café para esto, quiero comentarles que yo el café lo tenía prohibido, es más, cuando me dijeron que tomara café, le digo, no, es que yo no puedo tomar café, porque a mí me hace daño, sí, a mí me quita el sueño, a mí me, me altera los nervios, no, 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 yo no puedo tomar café, sin embargo, ahora todos los días tomo café, y no me afecta en nada. Claro. Sí, como decía, no puedes tomar café, pero sí el de Manatec, que es lo que siempre le decimos cuando nos dicen, no, no puedo tomar café, pero este sí, pruébalo, ¿no? Hay que también aprender que, acuérdense que nuestros productos son bioasimilables, orgánicos, completamente inofensivos, nunca va a haber efectos secundarios negativos, y si los hay, pues es porque hay algo que atender, incluso hay que tomar más, ¿no? Sí, oye, Teres, entonces prácticamente tú ya has probado todos los productos, realmente. Sí, todos los productos se toman. Entonces, chicos, aquí es donde vemos que realmente para hacer, para, realmente no necesitamos saber todo acerca de los productos, porque créanme que cuando Teresita comenzó, tampoco lo sabía todo, ella sabía cómo, ella se había sentido, ella sabía en cuánto tiempo se le habían quitado las molestias, de todos los efectos que tenía a raíz de este estrés, y bueno, ya ahorita lo que nos contó, y ella vio un cambio, y realmente lo que Ter empezó a transmitir fue un cambio, no la información de la glicobiología, de las células, de la comunicación, no, 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 nada más su testimonio, ¿no? Porque muchas personas, es que no puedo iniciar porque no sé la suficiente información, pero conoces el producto, y realmente Teres es una persona que se ha dado la oportunidad de conocer todos los productos, y en ella y en su familia, ¿no? y creo que el día de hoy Teresita no dejarás mentir, confías ampliamente en los productos, y de pronto uno se frustra, porque el otro es el que no lo comprende, ¿no? El otro es como el que ahora ya se resiste. También una experiencia con mi marido, pues él decía, ay, voy a creer, estás loca, estás tomando mucho producto, todo, le digo, pero estoy bien, ¿no? Entonces, un día llega con gripa, llega cansado, ay, yo creo que ya me dio gripa, o no sé qué será, espero que nos dé a coronavirus, porque ahora todo nos da pánico, ¿no? Y le dije, no te preocupes, te voy a dar truce, porque yo, ah, el truce, yo sí, truce y me ringo todos los días, ¿eh? Truce. Entonces, este, le di su truce y como te, yo me lo tomo caliente, entonces yo se lo hice calientito, se lo di, y le digo, mira, yo sí me lo tomo en la, en la tarde yo no duermo, pero pues ahorita tú necesitas, te lo voy a dar en la tarde, pues a esa hora que llegó, entonces se lo di, le dio sueño, se fue a dormir, y al otro día me anunció como sin nada, entonces, oye, dame de tu trucecito, dame de tu trucecito, y ya, este. Lo hubieras dicho, pues ahora no, ya te di mucho, lo hubieras dicho. Otro, otro testimonio de él, él estuvo trabajando en Estados Unidos, y tenía diarrea constante, siempre se enfermaba al estómago, entonces eso lo hizo venirse, porque ya estaba adelgazando, y me dice, es que yo no sé qué tengo, pero también, como toda la mayoría de los seres humanos, sí me siento mal, pero no cuido al médico, no hago tratamientos, no gasto en mí, ¿no? entonces, este, seguía con su, con su problema, y luego me dice, es que es tu comida, siempre encontraba algo, que era la comida, que era lo que, siempre buscaba algún pretexto, de que se enfermaba, ¿no? del estómago, entonces, le, esas diarreas constantes, todos los días, le dije, ¿sabes qué? Tómate manaloe, manoclorofila, y le compré el chiprobal, ¿sí? Y se los tomó, nada más un mes, y se le quitó totalmente, ¿sí? En serio, o sea, ya no le, guau, es que fíjate cómo, y eso, duró como dos años, con esta, con este problema, no era de un día, no de otro, ¿no? Así es que, y se le quitó, guau, nada más que a la hora de, oye, voy a comprar producto, los primeros días, y me decía, ten 500 pesos, para que algo me, te ha de servir, pero ahora, ay, no tengo dinero, es que, dije, de veras que uno, para la, para, para un, nos duele con, gastar, porque no estamos acostumbrados, no estamos, y pues eso es importante, yo creo que es una cultura que tenemos que fomentar con los niños, para que cuando sean adultos, no les cueste trabajo. No, y aparte nos gusta engañarnos, ¿no? Porque siempre es más fácil culpar a la comida, culpar a la gama, culpar todo, todo lo demás, y nos darnos cuenta que realmente, no es normal, que siempre nos estemos sintiendo incómodos, en alguna área de nuestro cuerpo, porque acuérdense, el cuerpo siempre avisa, y desgraciadamente, muchas veces, ya no nos da tiempo de accionar, por estar a place, y a place, y justificando, y justificando, y poniendo pretextos, entonces, realmente, el cuerpo es muy sabio, y hay que aprender a escucharlo, si algo me está pasando constantemente, es porque algo no está funcionando bien en mi cuerpo, y debe atenderse, ¿no? Y bueno, en este caso, pues ya más bien tú, tú, le diste, le diste más a fuerza que de ganas los productos, ¿no? Y queriendo a él que no, le ha funcionado todo. Ha funcionado, entonces, ahora, ¿no? Sí son muy buenos, y pues la familia, tenemos, este, su sobrino en Houston, todavía hasta le preguntaba antes de tomarlos, oye, ¿qué tal te ha funcionado? Ay, tío, son buenísimos, ellos tienen diabetes, dice él y su esposa, que Cristina se inscribió, que siempre anda ahí, este, felicitando y demás, constantemente, ella todos los meses compra productos. ¿Tienes socios en Estados Unidos? Tengo socios en Estados Unidos, ah, pues mi hermana, cuando les digo que le tocó vivirla, de Caín conmigo, que nos fuimos de paseo, cuando regresó, y me vio tan bien, que caminaba, vente, vamos acá, vamos allá, y, y andábamos de un lado para otro, y ya no me cansaba, ya no me dolía la pierna, y demás, pues ella me dijo, este, le digo, ándale, vamos para que te hagan el escaneo, celular, te necesitas, para que te tomes el producto, y luego, luego fue conmigo, y si fuimos, y este, y Tere, pues como siempre, tan amable, y ya le hizo el escaneo, ya le dijo los productos, que debía de tomar, y ella muy bien, se sintió, ella trabaja, este, es coordinadora de eventos, en Houston, y este, pues camina muchísimo, porque tiene que estar supervisando todo, y este, y bueno, pues que se le quitó lo inflamado de los pies, que es la circulación, que ya no llegaba tan cansada, y pues es una de las, que siempre está consumiendo. guau Tere, realmente tienes un repertorio, de muchos testimonios, de familiares, y amigos, que yo creo que llenarías un libro completo, y realmente en un tiempo corto, porque como lo mencionas, un año y medio, fíjate, yo me voy a acordar, vamos a recapitular, vamos a ir a hacer un año y medio, cuando nosotros, este, en ese momento, estaba yo compartiendo con Leslie, el proyecto de la cafetería orgánica, y la traspasamos, traspasamos la cafetería, porque ya necesitábamos volver a dar juntas, ya necesitábamos volver a tener ese contacto con la gente, tener nuevas inscripciones y demás, y recuerdo que, de verdad que Dios no se equivoca, es súper, súper sabio, porque organizamos esa primera junta de faciales, ¿te acuerdas? Que fue con la Cargall, vamos, con Mónica Águila. Ahí fue mi primera, la primera vez que yo fui, pero fíjate lo que son las cosas, como la vanidad de por medio, ¿sí? Sí, porque realmente no iba por mi salud, fui porque me había yo ganado un facial, que me iban a hacer un tratamiento de belleza, y por eso, eso fue lo que me atrajo, ¿sí? Y voy al tratamiento de, que me habían dado, que me había ganado de belleza, y después volví a ir para el escaneo celular, ¿sí? Así fue. Y ahí arrancaste. Y ahí fue donde arranqué. Y ya gracias a que, pues sí, tengo muchos conocidos, me veían bien, y años, y confiaban, pues, como se fueron asociando, ¿no? Exactamente. Y me acuerdo haberte visto ahí, como siempre, con una sonrisa, o sea, yo dije, esta señora es bien agradable, ese día firmaste tu inscripción, porque ese día llevamos tu hoja, la firmaste, y ahí empezó todo. Así que arrancamos una nueva etapa del negocio realmente junto. Y de ahí no paraste, o sea, era realmente admirable, como empezaste a invitar, 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 la gente empezó a comprar, y en tres meses tú ya eras líder plátano, o sea, y fue así como, wow, Terequilón realmente la está haciendo en grande, o sea, entraste con mucha fuerza, con mucha motivación, y sobre todo con lo que hablábamos, con ese testimonio que fuiste compartiendo, y ojo que, si algo tiene Teresita, es que siempre hace las cosas con la intención de ayudar al otro, o sea, ella es un claro ejemplo de que cuando realmente quieres compartir, y que el otro se sienta bien, más que pensar en tu beneficio, pues, se dan ese tipo de resultados, ¿no? Entonces Teresita no habló con cinco personas, habló con quince, con veinte, no lo sé, habló con todo el mundo, realmente compartió con todo el mundo, muchos entraron, muchos no entraron, ¿cierto Teresita? Sí, yo hacía las reuniones que me hacían el favor de apoyarnos a ustedes, que muy amablemente, y yo invitaba a veinte, treinta personas, y me llegaban cinco, me llegaban ocho, o me llegaron los más que me llegaron diez, ¿no? Y yo decía, pero si yo invité a tantos, ¿por qué no vienen? Y luego de... Era una muy buena cantidad, ¿eh? Luego de esos, no todos se inscriben, ¿verdad? Y luego los que se inscriben, pues, ahora con lo de la pandemia, pues, es que ya falleció el esposo, o ya se quedó sin trabajo el hijo, o sea, no ha sido fácil el año que pasó, ¿no? Y lo sabemos para en todo. Y obviamente, pues, no fue la excepción, a mí también me costó un poquito de trabajo, y más que yo de la tecnología no soy experta, ¿no? Y esa es una barrera para poder, este, pues, hacer conferencias, pero dije, no, no me va a detener con la ayuda que ustedes siempre me han brindado, entonces, pues, si quiero seguir invitando a las personas que sé que lo requieren, que lo necesitan, y que es una forma de apoyarlos, y hay personas, por ejemplo, algo que me ha funcionado también bien, la gente es muy incrédula, y hay como, hay muchísimos productos en el mercado, entonces, dice, ah, es uno de los tantos milagritos, ¿no? Medicamento milagro, algo así, Entonces, este, cuando llegaron, que nos enviaron las certificaciones, yo me empecé a enviárselas a todo mundo, no nada más a mis asociados, a todos, a mis primas, a todos, y me hablaban, oye, esas certificaciones son de los productos que tú consumes, de los que tú vendes, sí, así es que con mucho gusto yo te hago una demostración, y mira, o sea, que eso ya es una garantía que tenemos nosotros, ¿no? De que no, no somos patitos, como muchos, ¿no? Exacto. Y que sabemos que no nos va a hacer daño, porque es natural, porque está certificado, porque es una garantía, son científicos los que lo hacen, Y es un respaldo para nosotros, y como, primero hay que probarlo, definitivamente, saber que te funciona, lo amas, y ya puedes proyectar eso que sientes, de que sabes que estás diciendo algo, y que estás segura de lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente. Y que no tienes, este, no tienes dudas, y, y siempre dicen, ay, es que es caro, ay, es que esto, pues, no, lo bueno cuesta, ¿sí? Y si tú quieres estar bien, pues ya sabes. Exactamente. Y aprendes a invertir en ti realmente, y cada vez te cuesta menos trabajo, como apartar ese dinero, para tener siempre tus productos, porque claro, cuando uno ya se siente bien, no quiere volver a sentirse mal, y si tenemos aquí el recurso, pues lo único que hay que hacer, es hacernos la cultura, de invertir en nosotros mismos, ¿estás de acuerdo? Claro, y es que es, es cultura, efectivamente, pero es empezar como, a lo mejor como empecé yo, a la, primero con la mitad, y después ya tomarlo, y ya después tú mismo vas diciendo, ay, yo ahora voy a comprar este, ay, yo ahora necesito aquel, ahora ya estoy esperando el colágeno, estamos esperando el colágeno, y así es, porque, pues te enamoras del fruto, porque sabes que es bueno, y sabes que no te va a hacer daño, y, y es, pues eso es lo que les puede, uno les transmite a la serie. O sea, el, el producto no sabe fallar, y más va a decir el producto, cuando la persona lo tome, que todo lo que nosotros podamos argumentar, antes de, ¿no? O sea, porque realmente, cuando hablamos de este producto, que todo lo que viene detrás, todo ese respaldo, pensaríamos, o sonaría, como el clásico producto, que te promete de todo, que es muy bueno, y que al final de cuentas, pues no te da ningún beneficio, o al contrario, hasta te perjudica, ¿no? Entonces, pues no hay nada como probarlo, no hay nada como realmente, como precisamente, Teresa, lo hice, chicos, a lo mejor empiezo poco a poco, con uno o dos productos, pero después voy probando más, y me va gustando sentirme bien, y voy viendo qué productos, cómo me hacen sentir, cuáles quiero estar tomando diario, porque, definitivamente, todos tenemos nuestros favoritos del diario, y de eso se trata, ¿no? E inevitablemente, vas a terminar compartiendo, aunque tú creas que no, porque si tú te sientes bien, las personas te ven bien, obviamente, que te van a preguntar, o que cuando tú veas, que ellos tienen una necesidad, pues les vas a compartir, ¿no? En el caso de Teresita, que realmente, ahorita, en lo que estás enfocándote, pues es en adaptarte, a esa nueva forma de trabajar, que la tuya, a la pasada, pues era tu, ahí, era lo tuyo, ¿no? El hacerlas juntas, el invitar a gente, porque además conoces mucha gente, pero ahora es adaptarse, adaptarse a esta nueva, pero déjenme presumirles algo acerca de Teresita, a muchos nos va a caer la pedrada, porque ella hace algo, que muchos de nosotros, no estamos acostumbrados a hacer, no nos hemos hecho el hábito, y es el de, estar siempre al pendiente, de la gente que invita, y a la gente que le vende producto, porque no me van a dejar mentir, y ahí que hace la mano, el que diga que no, que invitan a una persona, y empieza a tomar el producto, y no le damos un seguimiento, o sea, no le llamo al otro día, ni tres días después, ni una semana después, le llamo hasta que me acuerdo, porque realmente, ni siquiera tengo, ese hábito, de estar al pendiente de la gente, o ya no le vuelvo a hablar, o le hablo hasta que ya necesito, que haga sus puntos, ¿no? Tere, yo la admiro mucho, por muchas razones, pero esta, es una de las principales, porque ella, es una experta, del seguimiento, o sea, a ella no se le va, una sola persona, ¿no? Aunque tiene varias, siempre está al pendiente, de todas ellas, y nos habla, y nos dice, oye, le puedes hablar a esta persona, para reforzar la información, oye, te puedes contactar con ella, y siempre, 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 su diario es el seguimiento, cuéntanos, ¿cómo le has interesado? Bueno, la verdad, es que, uno, se debe, si ya confiaron en nosotros, nosotros, tenemos que preocuparnos, por ellos, ¿no? Entonces, yo sé, yo les hablo, una vez a la semana, o por lo menos, una vez al mes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido con el producto? No, todo es color de rosa, ¿no? Como les comentaba, ahora, que una amiguita, muy querida, pues, que pareció su esposa, o, pues, ahorita no está tomando, por lo mismo, está adaptándose a la nueva vida, otra, su hijo se quedó sin empleo, pero me dice, no te preocupes, nada más que, él empiece a arreglar su situación, yo luego, luego voy a empezar con mi producto, porque ya me está haciendo falta, porque yo noto la diferencia, y demás. Entonces, sí trato de estar pendientes de ellos, o mira, ahora ya compré esto, o a veces les hablo, no, mira, ya compré este y este, y le compré a mi hermana, y así, etcétera, ¿no? Sí, este, es importante hablarles, porque luego, cuando no tardo en hablarles, digo, ¿qué tal si me dicen? ya, ya me metí a otro lado, porque tú no te preocupas, entonces, sí, es importante estar detrás de ellos, pero, aquí lo más, yo siento que lo que a mí me resulta, es el apoyo de ustedes, definitivamente, de, de ti, de Moni, de Tere, que, que están, ay, por favor, le pueden hablar a fulanita, que tiene el mismo caso, por ejemplo, ay, por favor, que esclerosis múltiple, y no me hace, y esta, persona, mi amiga, pues, cada día está peor, que se lo tome, que, que nos den la oportunidad, yo siempre, cuando no quieren, este, ay, que dudan, o que les, pues, les duele gastar en, en ellas, les digo, denme en tres meses. Claro. Yo, en veinte días, vi los resultados, en un mes, yo, estaba, mucho, muy avanzado, mi bienestar, ¿no? Entonces, tres meses, de seguro, van a haber tantos, tómenselo tres meses, y ustedes mismos, van a decir, si, si, Claro. Hay unos que sí, hay otros que no, pero sí, mínimo, y luego, pongo mi lista, y voy subrayando, ya le hablé a fulanita, me falta mi ganita, y así. Eso, eso, eso me gusta, verdaderos tips aterrizados, de cómo podemos dar un seguimiento, número uno, tener una lista, ¿de qué, no? De las personas que me han comprado, de los que sean asociados, a lo mejor, incluso, hasta qué están tomando, o no te lo están, a ver, cuéntanos. Sí, este, que sí, ya se lo tomaron, o, es que no he ido, porque, ah, mira, mi hijo va, porque yo ahorita ya, mi hijo va, este, a comprar producto, ¿qué te parece si, este, te compre el producto? Pues, le busco la forma de solucionarle el problema, porque sé que ahorita, no es tan fácil ir a, a comprarlo, pues, le busco a él que vaya y que lo compre, ¿no? Y ya me apoya muchísimo, ya va a ir a las personas que lo requieren, pues, se los compramos, porque si, y así, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pues, hablándoles por teléfono. Cuando veo que en el medio están vacilando, que no están muy seguros, que están con que, con que sí, con que no, pues, entonces, acudo a los expertos, ya, ya, este, a Esli, a, a Gisela, a Moni, a Tere, ¿no? Ay, por favor, ayúdenme, porque, de acuerdo al caso, ¿verdad? Este, que tuvieron la experiencia, tengo una amiguita que tiene la experiencia, tiene artritis, ay, Tere, por favor, puedes hablar con ella, mira, para que la animes, porque, ya, no está tomando el producto, que, que sea constante, para que vea el cambio, ¿no? Eres muy inteligente, Terecita, porque resuelves, o sea, realmente dices, ok, esto lo puedo atender, yo, yo le marco, o sea, primero eres tú el primer recurso, y luego es, ok, entonces, ahora voy a recurrir a con quién, se puede conectar de mis líderes, ese es nuestro trabajo, nuestro trabajo es apoyarlos a ustedes, obviamente no hacer todo el trabajo, pero, tú, lo haces de una forma realmente correcta, ¿no? O sea, tú resuelves, y ya la, la cosita que por ahí está, ahí saliste, ah, bueno, me pueden apoyar mis líderes, de esa manera lo estamos trabajando, y la verdad es que ha dado excelentes resultados, ¿no? Pues, ahí vamos, ahí vamos, no como quisiéramos, porque todavía nos falta mucho, pero. Claro, ya quisiera mostrar, yo creo que todos presidenciales o más, ¿no? Platinos como Germain, pero sin duda alguna, creo que es un camino que vale la pena, yo quiero felicitarte, porque eres un ejemplo de constancia, de perseverancia, no he visto un solo mes que te vayas, desde que entraste, has sido constante, has hecho tu trabajo, obviamente con detalles que todavía tenemos que aprender, que tenemos que ajustar, que vamos amoldándonos al nuevo estilo de vida, que tenemos y que ya no va a cambiar, pero vamos, lo estamos sacando adelante, y va a salir todavía más adelante, así que, a ti y a todas las personas que probablemente estén pasando por una situación difícil en el negocio, todos lo hemos pasado, lo importante es que seamos constantes, persistentes, que hagamos nuestro trabajo, y la recompensa va a llegar, acuérdense que, como nos dice Moni, del tamaño del obstáculo, es la recompensa, y nunca sabes cuando estás a un martillazo de encontrar el tesoro, ¿no? Entonces, si hacemos lo que nos corresponde, si damos un seguimiento, si somos testimonio, si consumimos todos los días los productos, y si seguimos compartiendo, tal como lo hace Tere Girón, la verdad es que no hay forma de que nuestros negocios no despeguen, y con mucha fuerza, o sea, yo sé que las situaciones complicadas va a haber siempre, y cuando seas presidencial, también se te van a venir complicaciones, así que, ni creas que va a ser más fácil, va a ser todavía más complicado, pero de eso se trata, y además de disfrutar el camino, que realmente yo veo que Tere es una persona que disfruta lo que hace, disfruta compartir, disfruta ver y compartir todos esos testimonios, porque como vieron tiene muchísimos, o sea, realmente yo creo que nos podríamos llevar toda la tarde ya contándonos lo que ha visto con los productos, pero más que nada es eso, Terecita, así que muchas felicidades, gracias por compartir nuestra historia, gracias por estar aquí, por darte el tiempo, por tomar ese valor que yo sé que tú sí tienes, y estar aquí, y compartir, eso es lo realmente importante, ¿quieres comentarnos algo más antes de que cerramos la entrevista? a veces uno pues se espera porque no ve los resultados que uno quisiera, o que te respondieran como tú quieres, que te digan, sí, claro, me lo voy a comprar esta quincena, porque te dicen que sí, en la quincena, pues que siempre no, porque tuvieron un compromiso, pero que la otra, y así te traen, entonces no Claudica, porque a mí cuando digo ya no, ya no, porque no está hoy funcionando, porque no salen las cosas como uno quisiera, llega alguien, ay, quiero comprar el producto, o llega uno de mis hijos, ay, es que quisiera tomar esto, o cómo le hago con, con este producto, y bueno, digo, no, entonces sí, sí sigo, primero digo ya no, ya no, pero cuando empiezo a ver resultados, pues digo, no, sí, de aquí soy, entonces yo creo que pues siempre va a haber altas y bajas en la vida, entonces pues no todo va a ser color de rosa, pues tenemos que salir adelante, y que no todos te van a decir que sí, porque es mentira, ¿no? Hay unos siempre te van a poner obstáculos, y por muy mal que estén, porque tú dices, pues es que ya no hay otra, están con cáncer, pues es decir, sí, lo que sea, pero yo voy a intentar hasta el último, pero siempre ven todavía la parte material, ¿no? Claro. Pues no, este, no es por ahí, pero bueno, poco a poco, tenemos que irnos a, adaptando a que alguno te va a decir que sí, y otros que no, pero hay que seguir adelante, ¿sí? Así es, acuérdense que hablamos con diez, y uno nos dice que sí, y uno es mucho, así que la clave es hablar con toda la gente posible, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, porque acuérdense que gritaba veinte a treinta, y llegaban ocho, cinco, ¿no? Espero que no llegara ninguno, sí. Que nos ha pasado también, bueno, personalmente nos ha pasado, así que por eso te digo, hasta te fue bien, eran muchos. la última, la, ese, una de las reuniones, llegaron dos, afortunadamente se inscribió una o dos, ¿no? pero, pero, sí se inscribieron, pero, de tantos, llegan todos, pero pues estar conscientes, de que va a ser así, pero que no, Claudia, Pues queremos hacerlo, que vamos a tener altas y bajas, ¿no? Y gracias, porque yo creo que el éxito, el apoyo, lo bien que te va, es por el apoyo de ustedes, definitivamente, desde, la idea principal, Germain, excelente, todos, ¿no? Les quiero decir rápidamente de una experiencia que tuve, como yo no sabía mucho, o sea, apenas estaba yo vendiendo las capacitaciones, me tomaba el café y el osolín, ¿sí? Todas las mañanas en ayunas, después del manaloe y de la clorofila, que esas me las tomo todos los días en ayunas, luego me tomaba el café con el osolín, y de, empecé a bajar y a bajar de peso, y empecé dos tallas a bajar, y que voy a la última, este capacitación que pude ir, después se vino lo de la pandemia, y este, y ya estaba yo muy delgada, y pues por la edad ya me veía yo arrugada, o sea, y me dice, y le, y ya habló de los osolín, y habló de que estos productos, juntos, pues adelgazas, ¿no? y que voy cuando termina su plática, voy y le digo, oiga, porque ya ven que es muy sencillo, y te recibe, y todo, ¿no? Sí. entonces me le acerqué, y le digo, oiga, ¿qué cree que yo tomé esos productos así, en los osolín, con el café, y bajé dos tallas, y bajé de peso, pero ¿qué cree que yo no quiero bajar de peso? Porque ya mi edad, este, pues me arrugó, me veo más vieja, y pues no sé, que no quiero, porque pues uno se resiste, aunque tenga ya doscientos años, ¿no? Y me dice, ah, no se preocupe, mire, tómese, está tomando, está, tiene sus cremas, le digo, sí, no tengo, no tenía todavía la de, este, la de, la de, de la edad, ¿no? Ay, se me fue, bueno, una del día, sí, entonces, este, me le digan, si me estoy tomando, la, este, para la, la cara, ¿no? Los dos productos, nada más. Ah, bueno, pues en la del día, le pone estas dos, una gotita de esta crema, y una gotita de este de rosas, y con eso, le va a ayudar mucho. Ay, santo remedio, me ayudó bastante, claro, ya la edad no pasa en vano, ¿verdad? Pero sí, me ayudó bastante, en mi, en mi piel. Dije, no, pues los que saben, saben, sabemos que el productor, te ayuda muchísimo, por eso, ya estoy esperando el colágeno. ¿Para qué? Sí, claro, sin duda va a ser un productazo. Ay, sí, es así, es, pues muchísimas gracias por la oportunidad, de, este, que me dieron, la verdad, yo decía que voy a decir, sí, hay grandes expertos, y grandes líderes, y que saben, pues mucho más que yo, definitivamente, pero yo lo que sé, es por tanto apoyo que he recibido, y esto, y se los agradezco de antemano, sí, gracias por todo. Muchas gracias, Teresita, eres una hermosa persona, siempre sencilla, siempre atenta, das lo mejor de ti, y la verdad es que, como tú dijiste, eres de aquí, definitivamente lo has demostrado, una y otra vez, tienes un equipo que te apoya, y que además te quiere mucho, porque te has hecho querer, y aquí vamos a estar, vamos a seguirle, o sea, yo creo que, emánate que están las personas, que tienen que estar, así que nada de frustrarnos, nada de rajarnos, vamos a seguir adelante, con los que quieran, y tengan que estar, y los que no, pues no pasa tampoco, absolutamente nada, al final de cuentas, nuestro trabajo es compartir, nuestro trabajo es llevar la oportunidad, a más personas, lo estamos haciendo, lo hemos hecho desde que entramos, y lo vamos a seguir haciendo, hasta que en vez de mil socios, en nuestra organización, pues seamos diez mil, un millón, y esto no se va a detener, al final de cuentas, siempre, siempre yo trato de comentarles lo mismo, este, tú te quedes o no te quedes, la empresa va a seguir creciendo, o sea, te rajes o no te rajes, esto va a seguir adelante, entonces mejor, pues no te rajes, no, mejor sigue dando lo mejor de ti, sigue compartiendo, sigue haciendo tu trabajo, y vas a crecer junto con los frutos de la empresa, o sea, el pastel, como siempre se dice, es muy grande, y a todos nos va a tocar una gran, gran, gran rebanada, pero pues hay que permanente, así que, Teresita, muchas gracias, tu testimonio, es impactante, yo creo que a más de una persona, le va a ayudar muchísimo, y de eso se trata, y podemos llegar a, a un solo corazón, yo creo que esto ya valió bastante la pena, el tiempo, el hecho de que tú estés aquí, invirtiendo, y al menos a mí, me encanta tu testimonio, me ayuda mucho, eres para mí, de admiración, y de ejemplo, tenemos muchas cosas que seguir aprendiendo, los unos de los otros, en especial yo de ti, y pues nada, te queremos mucho, por ahí te mandan saluditos, y agradecimientos, y este, chicos, muchas gracias por conectarse, hay personas que apenas iban entrando, yo creo que se les hizo un poquito tarde, voy a ver si hay comentarios, dice, este, gracias Tere, y Aranza, gracias a ti Ara, por conectarte, por estar aquí, por compartir, Leti Rebollo, felicidades Tere, bueno, Janes, que la mencionas mucho, es la mami de Esli, y muchos de ustedes, pues sí conocen a Esli Flores, entonces realmente, hemos hecho un equipo, muy padre, muy bonito, hemos permanecido, aquí está también Leti Rebollo, que también es un ejemplo de, y la verdad es que, somos un equipo que, más que un equipo, somos una familia, y así va a ser, siempre, 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 de las cosas bonitas, que nos dejan todos aquellos tiempos, hace un año y medio, pues es, mi querida Tere Girón, gracias Tere, gracias a todos los que se conectaron, les mando un beso, les mando un abrazo, y más tarde van a poder encontrar, esta entrevista, en el canal, Glico Nutrition, y la vida saludable, gracias Terecita, te mando un beso grande, y a todos los que se conectaron, muchas gracias, para todos, y feliz día, muchos gustos, bye, 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 Gracias.